Noticieros de televisión esta semana. Desde hoy la tarifa del transporte urbano en Guayaquil es de 30 centavos de dólar. Las nuevas tarifas autorizadas por el municipio de Guayaquil como era su competencia legal y constitucional. Pese a que hace dos años, el alcalde decía que no era asunto suyo. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, sostuvo que no tiene la competencia para revisar la tarifa del pasaje. Yo no tengo esa competencia. Eso se lo tienen que pedir al que fija la tarifa. Eso es lo que quiere la gente. ¿Ustedes quieren que suba el pasaje? Décima vez. Guayaquil no tiene todavía esa competencia. Y que no las asumirá tampoco si no le dan los recursos. Para Nebot, él no tiene que decidir si permite o no que los transportistas urbanos eleven la tarifa del pasaje. Si los señores lo que quieren pasar es la pelota acá, que se la queden en su campo. Yo no soy tonto. El posto político lo tienen que asumir ellos porque ellos han generado el problema hasta aquí. No estoy obligado a asumir la competencia. Conmigo las cosas son claritas. Consulta local. Es una decisión del pueblo de Guayaquil que será tomada por el pueblo sin ninguna presión. ¿No es cierto? Aprobar o no el alce. Y resulta que todo fue mentira porque el mismo alcalde autorizó la subida de pasajes. En Guayaquil desde hoy subió el pasaje a 30 centavos. Yo no soy tonto. Yo no tengo esa competencia. Es la diferencia entre el hombre y el cobarde. Prohibido olvidar. Prohibido. 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 Gracias.